Hey guys y bienvenidos a mi canal si eres nuevo en el canal, bienvenidos, mi nombre es Fabiola Este navidad es super, super diferente porque estoy recién operada, hace 9 días me operaron Y tengo como una cesárea literalmente, ya me puedo sentar, puedo hacer muchas cosas sola Pero este, aunque sienta que las puedo hacer, no las puedo hacer porque aún tengo mi herida por adentro completamente abierta Es la primera navidad No puedo ni decirlo Es la primera navidad que lo paso junto a mi hermano Como que no, decirlo como que se siente, no se siente real Bueno, mi pelo está super sucio Y me tengo que lavar el pelo, me tengo que secar el pelo, me tengo que pegar unas uñas Eh, unas uñas, este, que me compré de press on nails porque me tuve que quitar mi uña para la operación Este, y me compré las cosas de ponerme las pestañas Y pues hay que hacer todas esas cosas antes de las 5 No es temprano, son las 2 y media Ay, no se ve de ahí, pero son las 2 y media Me levanté ya hace como 3 horas pero estaba ahí como a tirar la cama, viendo TikToks Les voy a mostrar los productos que voy a estar utilizando para lavar mi pelo y todo eso Yo quiero que ustedes sepan que literalmente yo boté todas mis pijamas feas Bueno, mis pijamas son camisas grandes, las boté todas Pero esta estaba lavándose, esta dice Italia, yo no se, yo creo que es de mi abuela Y me da mucha risa porque todos estos días yo he estado durmiendo como con pijamas super cute, set Y el día que decido grabar, literalmente me dormí con esta pijama, que parezco una loca Pero eso no importa Primero disculpen los pájaros porque mi casa, mi casa parece un zoológico Anyways Voy a utilizar este shampoo de Alaplex con air conditioner Y entonces me voy a afeitar con esto que es lo mejor del mundo en realidad Es la segunda vez que lo compro, me encanta Se me olvidó también enseñarles esto Que es una mascarilla que hace que es un blue mask Pero básicamente esto ayuda a tonificar el rubio que tengo Y no se ponga amarillento y esto lo deja clarito Pero anyways, me voy a bañar y cuando ya esté bañadita me voy a poner pijama Porque eso es así Vida de operada es te bañas, te limpias la herida, te secas Ahí yo me seco con una toalla diferente la herida Con esta me seco la herida, pero es una chiquita Y con mi toalla grande me seco normal el resto del cuerpo y el pelo y whatever Y luego que salgo de bañarme de una pijama, me pongo otra pijama Porque no me pasa nada que estar en mi casa Y como vamos a estar pintando las uñas, poniendo las pestañas, pues comfy Nos vemos ahorita Me tardé un poquito, nada más un poquito Ya me lavé la cara cuando me estaba bañando Y cuando estaba en el baño Siempre que me pongo esto, te lo juro que me asfixio Mami me está haciendo unos croissants So que vamos a prep el pelo primero Como Y después me paso el blower Tengo que sentarme porque Ya mami me dijo Eso te lo haces sentada Me voy a poner este heat protectant De L'Oreal Yo me lo pongo así con el pelo mojado Pero después cuando me hago las partiduras para pasarme el blower Como quiera me vuelvo y me echo Esto huele bien rico Me estoy secando el pelo así como loco Porque estoy literalmente acostada en mi cama Viendo Gilmore Girls Que estoy obsesionada Literalmente es lo que he visto todo este tiempo Ya ya lo había visto Pero La vi hace como Te lo juro hace como cuatro años Y no la terminé de ver Ni recuerdo Como que cosa Entonces es como si me la estuviese viendo por primera vez Y me encanta Anyways pues Me voy a secar el pelo Y voy a dejar que Tenga como que medio air dry Porque por ley me lo voy a secar fatal Porque estoy aquí Y no me estoy ni mirando a un espejo ni nada Pues no sé si hacerme las pestañas primero Porque después con esas uñas Se me va a hacer más difícil ponerme las pestañas ¿Verdad? O me debo hacer las uñas Voy a hacer algo súper emocionante Y súper cool ahora mismo By the way Ya me pasé el blower No quedó tan mal En realidad como que Lo siento un poquitititito húmedo En la parte de arriba Pero eso se seca rápido A las cinco de la tarde Tengo que anunciar El ganador o ganadora Del giveaway de mi tienda Este Si no sabes Tengo una boutique Se llama Brokenheartpr.com Bueno es el website Pero se llama Brokenheart Y entonces De forma de agradecimiento Agradecimiento Y de regalo de navidad De parte de la tienda Hice un súper giveaway Los premios son Una gift card de 100 dólares De la tienda Y una gift card De 100 dólares De Sephora Y Una gift card De 100 dólares De Plaza Las Américas O sea Yo quiero ganarme esto Ok Ni yo voy a A Sephora Y gasto 100 dólares By the way Eso Uno de mis regalos de navidad Como que yo pedí Una gift card de Sephora Y yo Yo quiero una gift card de Sephora Ok So Acabo de encontrar Un website Donde puedo Darle el link A mi O sea Al post Y ellos entran al post Y entonces Eligen un ganador Estoy bien excited Si no me sigue Y si no has comprado Ropa en mi tienda Deberías pasar por el website Brokenheartpr.com Hay cosas Preciosas By the way Va a haber un drop Lo que pasa es que Ya me ha llegado ropa Del drop Pero Estoy aquí Casi muerta Literalmente he estado Súper inactiva En la página Eh Pero voy a anunciar El ganador Hoy a las 5 Estoy excited Me voy a callar la boca ya Ok So Ya por fin Le puedo decir Quien es la ganadora Ya yo hice como que El post Que voy a subir Um Miren Este es el videito Que hice Screen record Ahí es que sale ella Y entonces Hice esto So piché en la parte Que ven Mitad de mi pared Rosa Y mitad Blanca Porque literalmente Es la única pared Que falta por pintar Y me la iban a pintar hoy Pero le dije No, no, no No quiero revolver Porque hoy vamos a abrir Regalo So Estoy buscando Tan cute Tan muy good girls Miren esto Papelón Ah, ese es mi traje Es de mi tienda De mi boutique Broken Heart Pero Este es Size 8 Vamos a buscar Size 8 Esa es la parte difícil Búscala En verdad Mira ¿Me espantizan? Sí ¿Por qué? Dime que me queda Les aviso cuando las tenga hechas Miren mis uñas Ya me las hice Ahora vamos a Me voy a lavar la cara Y me voy a hacer Mis pestañas Me voy a Empezar a maquillar Porque ya Shop, shop Lo que les dije Que me voy a tardar Son las 6 y media ¿Lograremos esto en media hora? Of course not ¿Tengo que lograrlo en media hora? Of course yes Me lavé los dientes Me devolví Y me lavé la cara Para ya estar set Este es el before Vamos a ver Si logro hacerme las pestañas Si no me ves con pestañas puestas Es que pues Ok Miren como Se está viendo todo El maquillaje Entonces es un TikTok Este Me siento bonita Se ve bonita el maquillaje En verdad estoy super light Este Que es la próxima Que me tengo que poner De cristal Ah me voy a poner Bronzer Me amé a hacer un TikTok Bronzer Ah Ayer Este Limpié todos mis maquillajes Para que lo sepan Entonces como yo no sé hacer Más nada Que ponerme bronzer En Eyelight Esa es la que vamos a hacer Mentira Yo me sé hacer Eyelooks Pero Mucho trabajo Y a veces como que Cuando siento como que Tanta cosa en el ojo Me siento fea Después no me ha gustado Yo espero mañana Levantarme Con estas pestañas Porque si no voy a llorar Porque Me costó tanto Trabajo Hacerme esto No sé como esas nenas En TikTok Lo hacen ver tan fácil Anyways Voy a ponerme Mi Sering Y ahora mi parte Favorita El blush Miren eso Ay me siento bonita Me siento bonita En verdad No sé si es que como He estado con una plasta Todos estos días Se siente brutal De verdad Vaquillarse Y sentirse bonita Me voy a poner Eyeliner Blanco Me voy a poner Eyeliner Blanco Ya estamos Ready Estamos con Y happy Ya llegué a casa Son las Tres y cinco De la mañana Y vamos A empezar A Get on ready So Adriel se fue Para su casa Lo que pasa Es que les voy a explicar La casa de mis abuelos Yo vivo en un terreno Y la casa de mis abuelos Es dentro Del mismo terreno Pero No es que Estamos arriba No es que estamos arriba Y estamos abajo ¿Entiendes? Sino como que Mi casa está aquí Y durante Como que Porque el terreno Es bastante grande Si mi casa está aquí Y la de mi abuela Está como que En otra área Pues por allá Y la fiesta Era en casa de mi abuela Adriel No quiso quedarse Porque Él es así Como que le encanta Su cama Y todo eso Pero él va a subir Mañana con su familia Por mi casa Me acabo de enviar El regalo que le dieron Sus papás Le regalaron Esto de navidad Dios mío Las herramientas Son tan caras Pero en verdad Estoy cansado Quiero acostarme Y quiero Levantarme Porque quiero saber Cuáles son mis regalos Soy un poco así Yo me desespero Rápido A mí Me gustan las sorpresas Pero hasta cierto punto Como que Yo no puedo estar Todas las semanas Antes de navidad Pensando en que es navidad Porque entonces Se me hace Súper eterno El día Como que nunca Me va a llegar el día Papi me dijo Mañana Navidad es tarde Y yo Y él sí Porque mira la hora Que es Vamos a dormir Siento que me voy a levantar Como a las 10 de la mañana Cuando me voy a lavar La cara Me voy a bañar Y Vengo cuando Tenga la pijamita puesta Ok Ya estamos Ready Para dormir Wow Qué rico es estar en Pijama Pero nada Estoy excited Porque quiero ver Qué es lo que me regaló Adriel Y quiero abrir Mis regalos See you guys Tomorrow Bye Hola Buenos días Feliz Navidad A todos Feliz Navidad Papi Siempre nos compra Algo a Miami De su parte No como los regalos Normales De parte de mi papá Siempre nos regala Algo diferente Y siempre lo compro Un día antes Y lo estaba buscando En En el carro Así que Está poniendo Y por eso Que estoy esperando Ansiosamente Porque esto es Friendo y comiendo Porque mira Vamos ahora A los regalos Los abrimos Mami va haciendo desayuno Y yo me voy a ir a bañar Me visto Y me preparo Porque vamos a ir Al cementerio De mi hermanito A visitarlo Pero mami va a hacer desayuno So tenemos que desayunar Verbararnos Y irnos Y yo espero que ya Para las una y media O dos de la tarde Estemos en el cementerio Porque Adriel Y la mamá Y el hermano Nos vamos a encontrar Con ellos allá Entonces Estoy como que ya Con un estrés Porque no quiero Obviamente Llegar tarde allá Porque ellos Pueden subir Para mi casa Y no Y después No van a estar Casi tiempo Y van a bajar tarde Van a escuchar A los pájaros Mucho Porque Que los pájaros Están ahí Atrán De la cámara Literalmente Mira Ustedes saben que es navidad Ustedes saben que es navidad Ustedes saben que es navidad Para Juanita de Santa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, pesa, pesa No, no, pesa Vamos a sacar los puñetes Y a hacer los regalos ¡Eeeeh! ¿Qué tal? No me estás grabando Pero Encontré algo Para Fabi De Santa Claus Ábrelo, ábrelo Ábrelo Para Fabi ¿Dónde está Fabi? ¿En serio? ¿Dónde está Fabi Para Fabi Para Fabi Para Fabi Para Fabi Para Fabi Para Fabi Mira Si es que sirve para el carro Yo estoy en el carro Yo tengo la cervecita fría Esto es para Coca Cola Este fue mi regalito A papá Una 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 Lata de Coca-Cola Que es una nevera Ah, porque es por Tati Todos Mis regalos me encantaron Un montón Entonces Ya me voy andando Todos los regalos Y a mamí se lo había olvidado Que me tenía esto ¿Cómo se le voy a olvidar esto? Me regalaron Me regalaron dos saltijas Me regalaron dos saltijas Tan bellas Me encantan Mis regalos están todos ahí adentro Me regalaron muchas gift cards Y cositas que no les voy a ayudar que me regalaron para que vayan a ver el video de mi haul de Christmas gifts Así que So ya saben revolú de regalos Ya me bañé Ya me vestí Ya me retoqué los risitos Les voy a enseñar mi outfit Tengo la barriga bastante inflada Porque Obviamente Estoy recién operada Así que miren Parece que estoy embarazada Pero de momento Parece que puedo tener un hijo ahora mismo Ya llegamos Estoy en el carro con Abu Porque mami y papi vinieron en el otro carro Porque de aquí Abu se va para su casa ya Miren a mi gordito ahí Tiene un arbolito Y tiene Stitch Porque a él le encantaba Stitch Y tiene una cosita que prende ahí Y mami le está comprando Unas flores En ese Walgreens ahí Y viene para acá ahora Están los regalos Están los regalos Ay qué lindo Ay qué linda Y pero se ven bonita Me gusta Exacto Esa está bien bonita Ay también Y mami que no hay el 3D ya todavía Así Pero mujer yo no sé de qué venía de mujer Te pasa mami El ígoteo no es el medio de testigo Busca hasta abajo a la tierra Y si alguien puede bajar la Y si alguien puede bajar la Ay ¿Señala que esto es lo tuyo? No pero Antojado Este es el mejor ángulo Toma mamá ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto pasa tanto? Todo va para YouTube Va a hacer en YouTube No me digas ¡Ah! Hay que lim... Hay que... Hay que pasarle un... Lloró bien Lloró bien El Walgreens De las muñecas bien lindas Fe ¡Es mi cama! ¡Mira! ¡Mira! ¡Toma Katy! ¡Mira! 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 Para ti y yo ahí Queremos... Queremos que lo abras Espérate, ya por mi amor Gracias Adrián Gracias, que me voy a ir conmigo ¡Ay me toco un besito! ¡Eso está bien bonito! ¡Mira! ¡Mira! ¿X qué? ¡Ay ya! ¡A la H! ¡X large! ¡No! ¡Qué lindo ese color! ¡Qué lindo ese color! ¡Qué lindo ese color! ¿Sabes con qué te pega ese? Con las Carolina Herrera ¿Con cuál? ¡Ah sí! Como que resalta ¡Está bien! ¡Ay gracias! Ya tengo... ¿Qué es esto? ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Este asuncillo está exótico ¡Qué! ¡Ah! ¡Qué! Y hay más azul ¡Y falta de gas sencillo! ¡¿Y falta de gas sencillo también?! ¡Sí! ¡Y a ella le gustaron los dos moleros y a mí también Y yo dije, pues compro uno y otro ¡Ven a ver! ¡Pregunta! ¿Por qué la compraste? Dime la razón ¿Y de qué te gusta el amigo? O sea, la voy a ir a ver No sé qué era para el todo ¿Qué qué? Ah, por la pizza también Uno, te lo compré por la caja de pizza Y porque te gustaban Te gustaban los billeteros En busca de Adriel No, pero yo no quisiera pues Bueno, hasta aquí ha llegado El día de hoy Este, Adriel y Mi suegra y mi cuñado Se acaban de ir Con mi abuelita porque me van a dejar en su casa La pasamos demasiado brutal Me encantó, pero mucho, mucho, mucho El día de hoy Este, estábamos jugando Este juego Que shoutout a Carla que fue la que me enseñó el juego Y a Marimar también Que yo vivo obsesionada con este juego Pues hoy Estaba jugándolo con mi tío Con mi cuñado y mi novio lo aprendió a jugar Y estábamos los cuatro ahí que nos matábamos Porque todos estábamos Bien competitivos Y en verdad lo jugábamos un par de veces Y está súper bueno este juego Solo se los recomiendo Está muy bueno It's mine Feliz Navidad a todos Y espero que Santa les haya traído Todos los regalos que hayan pedido Y recuerden darle like Subscribe al video Bye